Muy buenas tardes, mis amores. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todo vaya muy bien, en casita, avanzando el trabajo. Miren, ya estamos cambiando de estación, ya estamos comenzando, vamos a entrar a la primavera, ya el clima está muchísimo mejor. A Dios gracias, eso nos servirá para cuidarnos, para estar con la salud bien, ¿no? Pero de todas maneras no debemos confiarnos, debemos tener el cuidado necesario, lavarnos bien las manitos durante 20 segundos, tener el cuidado a la hora del ingreso de la casa, cambiarse rápidamente la ropa. En realidad, tener el cuidado necesario con el trabajo que vamos desarrollando acerca de nuestra persona, ¿no es cierto? Todo lo que vamos haciendo en realidad es en beneficio a nosotros. También pedirle que si ya estamos entrando a la primavera, este mes de septiembre, es importante porque nosotros comenzamos con algunas actividades internas. Entonces, hay que estar preparados con todo al día, ingresar en el horario que me toca a mis clases. El hecho de que mandes la tarea de repente un día antes no significa que no entres en el horario que te toca. Si me toca o nos toca a nosotros, martes y jueves, pues yo entro martes y jueves. De repente la tareita la mando un día antes o no de la clase, pero mi horario de ingreso es martes y jueves o el día que me toque. Es responsabilidad de ustedes, responsabilidad, ingresar en la fecha correcta. Luego, no hay a quién quejarse porque ustedes son los que no están entrando en el día que nos toca. Ok, mis amores, los quiero mucho, a ser responsables, a cumplir con todo lo indicado, mandarme las tareitas de forma vertical. Ya estamos en más de la mitad del medio año, ya estamos prácticamente en la mitad del tercer trimestre, nos falta un trimestre de medio y se acabó el año escolar. Es necesario que tomen atención, que manden todo como corresponde, verificar que las tareas o los trabajos, las sesiones vayan de forma vertical, verificar que se tome bien la foto, ¿no? ¿Qué me puede corregir la maestra si pongo tibes, puntuación, escribo correcta, tengo ilación, desarrollo mi tema si no lo veo? Si no se distingue, si la foto está borrosa o simple y llanamente, el trabajo está volteado en forma horizontal. Cumplir con las indicaciones que se les va dando y vamos a ir mejorando. Pues bien, mis amores, ahora sí, continuamos con el tema de hoy. Y veamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar, en este caso, la primavera, por el cambio de estación, porque este mes de septiembre es un mes calientito o al menos, ¿no? Al menos cambia o se mejora el clima, pues salen los pajaritos, las flores, o de repente los sembríos florecen, los árboles cambian, botan las rostras secas, florecen. En realidad es un cambio total. Pero yo debo tener el cuidado de cumplir con todo lo indicado. Es importante el trabajo que ustedes van haciendo. Y sobre todo, sobre todo, con el cuidado necesario, ¿ok? Con el cuidado necesario. Todos ustedes van a lograr el aprendizaje siempre y cuando tengan el cuidado necesario. Muy bien, mis amores, entonces veamos. ¿Qué es lo que me ofrece el día de hoy mi trabajo? ¿Qué es lo que estoy observando? Pues bien, formas no personales del verbo. Cuando hablo de las formas no personales del verbo, automáticamente recuerdo que este verbo no es, en este caso, esta forma del verbo no se conjuga con la persona del verbo, ni con el número. No se conjuga. Entonces, las formas no personales del verbo están en infinitivo, están en gerundio y están en participio. Tengo tres clases de las formas no personales del verbo. Cuando hablamos del infinitivo, automáticamente estamos hablando de los verbos terminados en ar, en er y en ir. Cuando hablamos del gerundio, también estamos terminando, estamos observando el verbo en la terminación ando y en ir. Ok, y cuando hablamos del participio, del verbo en participio, recordemos que este tipo de verbo utiliza un verbo auxiliar que antepone al participio. Ok, mis amores, y este participio termina en a, do, i, do, to, so y cho. Ok, mis amores, veamos, mis amores. Listo. Formas no personales del verbo, tengo el infinitivo, gerundio y participio. Participio. Acá sí voy a dar los ejemplos. Verbos terminados en ar, en er y en ir. En ar, amar. Verbo terminado en er, comer. Verbo terminado en ir, vivir. Verbos en gerundio, de la forma no personal del verbo. Terminación con ando yendo. Ok, dice amando, comiendo, viviendo. Verbos que terminan en participio. Acá solamente estoy mencionando los que terminan en participio regular, ado, ido. Porque recuerden que el participio también tenemos la forma irregular, que termina en to, so y cho. Y el participio en forma regular dice amado, comido, vivido. Muy bien, mis amores. Dice las formas no personales del verbo. Cuando hablamos de las formas no personales del verbo, automáticamente estamos recordando, ¿no? El verbo en infinitivo. En verbo simple es cantar, beber y reír. En verbo compuesto, le aumento en, ¿qué le aumenta a mis amores? El verbo haber. Haber cantado. Haber jugado, haber reído, hado, hado, ando, yendo. Cuando hablo del verbo cantado, automáticamente no pertenece al verbo infinitivo, ¿no es cierto? Pertenece al verbo participio, hado, ido. Por eso les digo que en el participio tenemos un verbo auxiliar. En el participio y en el, ¿en cuál otro? También en el gerundio, ¿ok? En el infinitivo solamente los verbos están así, terminación de ar, er, ir. En el gerundio, el verbo simple dice amando, amido, bebiendo y enido, ¿ok? Pero yo puedo conjugar estos dos verbos y de repente armar una oración. Y en el verbo participio tenemos dos clases. Los verbos regulares, que son aquellos que terminan en hado, ido, los verbos regulares. Y los verbos irregulares son aquellos que terminan en to, so y cho. Muy bien, veamos, ¿qué nos toca? Formas no personales del verbo, ¿no es cierto? Formas no personales del verbo. Entonces, veamos, ¿cuáles serán? Formas no personales no indica a la persona que realiza la acción. Eso es lo que les dije al inicio, no hay persona del verbo. Caminé, ¿quién? No hay persona, caminé, solamente es caminé. Yo digo, ¿quién? Yo, si se puede conjugar, yo caminé, pero allí no tenemos la persona del verbo. ¿Por qué? Porque está en participio, el verbo en participio es caminar. ¿Yo caminar diré? No, caminé y está en verbo conjugar. El verbo en infinitivo es caminar. En gerundio es caminando. Y en participio es caminado. He caminado. Hemos caminado, ¿no? Muy bien. En participio, recuerden que se antepone el verbo auxiliar, haber. Entonces, las formas no personales son verbos en infinitivo, verbos en gerundio y verbos en participio. Veamos. El verbo en infinitivo, acción como sustantivo, puede ser el sujeto de la oración, ¿no es cierto? Caminar. Deber, deber, reír. Veamos. Visitar, aprender, suscribir. Termina en ar, e, ir. El verbo en gerundio son adverbios que complementan a otro verbo. ¿Es cierto? El verbo no es ado, ¿no? El verbo es caminando, corriendo, ando, yendo. ¿Ok, mis amores? Entonces, complementa a otro verbo. Por ejemplo, visitando, aprendiendo. Y el verbo en participio es un adjetivo que acompaña a un sustantivo. Termina en ado, e, ido. Pero recuerden que este verbo de ado, e, ido, siempre lo acompaña a un verbo auxiliar, el verbo haber. ¿Ok? Y varía en género y en número. Dice, funciones adverbiales acompañando al verbo variación de género y número. ¿Ok? Mujeres casadas, hombre casado, ado, hada. ¿Ok? Funciones adverbiales acompañando al verbo variación de género y número. Ellos, esos niños llegaron cansados, ado. La clase estuvo aburrida, i, ida. Bien mis amores, ahora sí, después de haber hecho un repaso, entramos al tema de hoy, dice martes 8 de septiembre, valores, amistad y sinceridad. Mi tema, las formas no personales del verbo. Como ya repasamos varias veces, ya sé que las formas no personales del verbo son tres. Verbos en infinitivo que terminan en ar, en er y en ir, ¿no? Como amar, comer, vivir. Así, verbos en gerundio que terminan en ando, yendo, amando, comiendo, bebiendo. Y verbos en participio que termina en ado, ido. Puede ser también en plural o en singular, pero recuerden que a este verbo en participio lo antepone el verbo estudiar, haber. Amado, comido, vivido. Muy bien. ¿Qué son las formas no personales del verbo? Reciben este nombre por carecer del morfema de persona y número. Carecen también de un contenido temporal. ¿Ok, mis amores? Las formas no personales del verbo, también llamados verboides, son tres. El infinitivo, el gerundio y el participio. Es una oración. En una oración, este verbo no funciona como verbo, sino toma el rol de adverbios. ¿Ok? El gerundio, como adverbio. El sustantivo, como verbo infinitivo. O adjetivos, como el participio. Hablamos un poquito del verbo en infinitivo, que tiene tres conjugaciones. Verbos terminados en ar, cantar, soñar, bailar. Verbos terminados en la segunda conjugación, er, beber, temer, poder. Verbos terminados en la tercera conjugación, ir, servir, pedir, decir. Muy bien. Cuando hablamos del gerundio, el gerundio termina en ando, yendo. Paseando, trabajando. ¿No? Comiendo, temiendo. Cuando hablamos del verbo en participio, presenta dos formas. Participio regular, que son los verbos terminados en ando, eido, hablado, bailado, servido, vivido. Y los verbos, vos, los verbos en participio, termina en participio irregular, terminado en ando, so, y cho, vuelto, impreso, dicho. Muy bien, mis amores. El tema en realidad está bastante sencillo. Conjuga, en este caso, conjuga y coloca en la forma donde toca cada verbo. Y vamos a ir resaltando las terminaciones. Si digo cantar, es un verbo en infinitivo. Si digo jugado, pertenece al participio regular. Si digo escribiendo, pertenece yendo al gerundio. Si digo andando, ando, pertenece al gerundio. Si digo bailado, ado, pertenece al participio regular. Si digo estando, ando, pertenece al gerundio. Si digo impreso, con la terminación so, pertenece al verbo en participio irregular, so. Si digo escuchado, amanecido, termina en ido, pertenece al participio regular, ado, ido. Sonriendo, sonriendo, yendo, termina, pertenece al gerundio. Terminando en ando, yendo. ¿Ok? Si digo, si digo salto, termina en to, pertenece al participio. Si digo hecho, termina en cho, pertenece al participio irregular. Si digo trabajando, ando, pertenece al gerundio. Pero yo para poder, no, ¿y si cómo lo haces tan rápido? Porque yo tengo que recordar que tengo tres clases, tres tipos de formas de verbos no personal. Y después de manejarlas, las terminaciones del verbo, yo voy a recordar. En el número dos dice completa el cuadro de participios irregulares. Acá el verbo está en una forma y yo la voy a cambiar en participio irregular. Si dice escribir, escrito. Si dice morir, muerto. Resolver, resuelto. Hacer, hecho. Imprimir, impreso. Volver, vuelto. Si dice soltar, suelto. Decir, dicho. Absolver, absuelto. Envolver, envuelto. Describir, descrito. Poner, puso. Proponer, propuso. Miren que es así. Y por último, tenemos la tareita. Completa el cuadro con el verboide que falta. ¿Qué significa? El verbo es habido en participio. En gerundo, el gerundio será habiendo, yendo. Y en infinitivo será haber, ¿no es cierto? No lo voy a hacer yo porque está bien facilito. Lo tienen que hacer ustedes, mis amores. Eso es todo, mis corazoncitos. La siguiente tarea escribe una oración con cada forma del verbo no personal. Si en infinitivo hay tres, ar, er, ir, una oración con cada uno. Si en el gerundio dice terminaciones en ando yendo, una oración de cada uno. Y en el participio, en realidad, tengo cinco oraciones. Participio regular terminaciones en ado y do. Y participio irregular terminaciones del verbo en to, so y cho. Muy bien, mis amores. En realidad el trabajo estuvo sencillísimo. Los quiero mucho. Hasta la siguiente.